Gay Phone, con una sola llamada, podemos encontrar amor y amistad a cualquier hora. Club Divino, la discoteca gay más grande de Chile. Presentan Locas de Remate Este 2014, no hay excusas para que sea divino. Año Nuevo 2014, Viña del Mar. Y lo que tanto esperaste. Año Nuevo 2014, Santiago de Chile. Ven a la fiesta doblemente divino, en Santiago y Viña del Mar. Doble magia, doble entretención, doblemente imperdible. Vive la fiesta gay más grande de Chile, solo en Divino. Vívela el doble. En la quinta región, Divino Viña del Mar. En la región metropolitana, Nuevo Club Divino, Santiago de Chile. Venta de entradas en todo Chile, a través de Feria Ticket. J.P., vamos a comienzo con sus buenas todas locas de Remate. El mejor show de la televisión. Y para que lo pasen rey en su casa, hoy en tenemos una invitada realmente maravillosa. Una artista, una actriz, una mujer que fue muy gorda. Ahora está flaca. Tom Mabut. Ahora se convirtió en un rinoceronte muy pequeño. La Liana Balina es una mujer maravillosa, encantadora, buena para el cigarro como ninguna. No tomás, está rehabilitada, pero es increíble, maravillosa, pero hoy día no viene sola. ¿Me entraba o no? No sé a quién, pero me las pusieron tapar los conches de su madre. Dios mío, bueno, voy a tener que esperar un poco. Pero la voy a presentar a ella, por supuesto, mi compañera. Hoy día, de esta semana, realmente maravillosa. Parte ya del Ereco Estamble de Club Divino. Así que quiero que sea una vación para recibir a la estupendísima, Micaela Calaja. Fuerte el aplauso. ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! Vamos a fuerte el aplauso para Micaela, quien dio nuestra fece de Mica de Rihanna. ¿Cómo está Micaela? Bien, bien, mi burra. Bien, bien, está bien. ¿Estás bien? Ay, Dios mío, peona, pero quiero que sea más fuerte el aplauso con el escándalo para... Esta noche lo vamos a hacer realmente infeliz, ¿eh? Así que quiero que nos relajemos y tenemos confianza, que sea todo distinto. Todo distinto y siempre clásico. Oye, te veo estupenda, Micaela. Muchas gracias también, te veo estupenda. Sí, urbana como cuando en el skate, weón. Imagínate, así con tacos arriba. Reca, tomemos asiento... Tomemos asiento. Para que comence... Ay, mierda. Pero, pero, para acá. Espérate, 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 que estoy un poquito muy chaco, un poquito nomás. Sentando así como de lado, weón, así como vara. Ay, sí. Como las paniquís de patronato y me faltan dos de bolsa. No, así, weón, ahí con... Regia, va. Estás pero pésima, claro. Yo le hago ahora, abajo sale el subtítulo. En este momento le están cambiando las pilas a la Rosalba Fácher. Está quedando media pelada, como que le cayó la helada. Ahí sigue. Ahora sí, levántate. Está así, lo que le comentaba era que weón es como la maniquís de patronato cuando le ponen pestañas, weón. Son pésimas, weón. Y con el viento se le sale y quedan así como... Son horrendas, son pésimas. Weón, pero regia las maniquís. Weón, te imagináis que una pata menos, weón, pero ahí. Siempre es weón. Estupenta. Y si te paga una paloma y te caga toda la mano así. Claro. Y las palomas, las palomas te paga en la cabeza y todo así como... Fatal, weón. Fatal. Salud. Salud. Salud, weón. Salud. 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 ¿Para entrar en confianza? Para entrar siempre en confianza, mi cabello y también con la gente. Salud. Salud. Esta... Están tomando puras chelitas. Sí, están más livianas. ¿Son lesbianas? Tenemos chela de vidrio también. Oye, qué maravilla. Es que las lesbianas son muy buenas para la cerveza. Yo pensé que ustedes eran lesbianas. ¿Nunca se han chorreado que ustedes? ¿Puena chupadita? Así como los ojo un conada. Jamás. Deberían hacerlo. Ahora hay que ser moderna, contemporánea. Hay que chupar chora, hoyo, todo lo que sea. Pero oye, hay que pasando increíble porque ¿sabes qué? De poco a poco la... Pero ya no quedas ético, weón. No. A ver que me levante la mano alguna persona ético aparte de ustedes. Tú, sacan una foto por favor para tenerte de recuerdo, weón. Por favor, si el rojo está sentado con la mujer al lado, ¿cómo se te ocurre que haces ético? No te puedo creer. Ay, no me habías dado cuenta que no hay hombres. No, es que es como lesbiana, así como alternativa, ¿verdad? Si se usa también. Chiquillos, salud a todos que levanten las copas, los vasos, la... Bueno, levanten las latas, la van a incluir igual. Pero nos vamos a poner de tímica a ella para presentarla. La gente la está esperando, por supuesto, una mujer maravillosa. Increíble, está ahora en un boom, está saliendo la teleserie. Muy buena, el regreso. Y es espectacular, una mujer, como lo dije, está renovada, 100% cambiada. Y está totalmente estupenda. Se ve increíble. Julia Polinia, maravillosa. Así que tiene que ser una ovación para recibir a... Teresita Reyes. ¡Vuelta a los autos! Mi amor, bienvenida aquí a esta noche. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Te voy a dar un besote. Oye, acá donde... Al lado están yo, llego a una versión de Popotano. No, estás estupenda. Se ve estupenda, ¿verdad? ¿Y ellas caminan así como si eran nacidos en los tacos? Sí, pues si nacimos arriba de los niños. ¡Obvio! No se espera. Oye, no, pero tus tacos están estupendos también. Sí, bien bonitos. Qué lindo. Sí, ah. ¿El patronato? ¿El patronato? ¿No te puedo creer? Sí, 15 lucas. No te lo puedo llegar a soportar. ¿Qué ha sido duro en la huerta? Se ponen fétidos porque son baratos. Se ponen perdiendo como los calzados bebas que se ponen. ¡Pero podrías! ¿Y cómo que hay con las patas? ¿Puedes ganar después de dos días después de una hora? ¡Oh! Los calzados patronatos. ¿Puedes ganar y llegar caminando con los tobillos? Son terribles. Sí, terribles. ¿Puedes ganar la nuca? Perdías. No, y después por encima vais caminando. Imagínate si tú me decís que hay con el puro cartón. Pésimo. Sí, pero terrible. Toma cierto, Teresita, para que empecemos. Sí, mi amor. Venga. Qué hueá mierda. ¿Bebes? No, no bebes nada. Toma nomás y agua. ¿Agua? Tregale un juguito, por favor, a la Teresita. ¿No bebes? ¿Nada, nada? No, no me gusta. No te preocupes. Es una de las pocas cosas que no me gustan, la verdad. Toma nomás sí. ¡Ay, Dios mío santo! Oye, pero tengo que decir, Lore, que te estoy mirando y te estoy viendo bien. Estás estupenda, estás como quieres. Ahí sí lo también encuentro, fíjate. Está increíble. Ahora en las vietas dos y me morí. Y me produje tres horas. ¡Ay, caliente más encima! Ahí está el con la fiebre. ¿Pero no me va a pasar nada acá? A ver, voy a la perdir. ¿Hay alguien? No, pero te digo algo. ¿Alguien podría ser de los que me gustan a mí? Puta, sobre todo. No, yo te encuentro tan lejos. ¡La mujer está mostrada! Oye, pero son pichulones, por último los podéis ver cuando vinan. Ahí te podéis masturbar, ahora está muy idioma usa la masturbación femenina. ¿Y también? ¡Claro! ¿Cómo que no? ¡Shh! ¡Shh! Hacen así. Pero eso se llama, eso se llama la lluvia dorada. Y ese es el placer más grande que puede tener una mujer que te olina en los cachetes. Hay un rossingador que es acorriable, que se llama orina menos cachete, precioso. El rossingador no sabía que era el pelado que me mete. Que te mete cera. Y aparte que es una exfoliación anal, no te sale ninguna esplica ya. Y después de tres días botas todo el vello. Está igualando. Maravilloso, sonrecho. Es lo mejor de lo mejor. Voy a pasarme a todo el día. Todo el día vea. Imagínate nosotras que cuando vamos al baño nos orinamos los cachetes solas. Ya. Bueno, ahora nos sentamos. Que te estira. ¡Meme! Meme chiquillos, meme. Me suban arriba. Véame. Tú tenés que decirle a tu marido que le llegues a la casa. Esperarlo con un atuendo sexy. Y decirle, bueno, si hace mucho frío puede ser como un atuendo de polas. Pero le puedes decir a que no lo veas. Mírame a los ojos. Sienta el deseo dentro de ti. Oríname. Y lo siento. Pero lento. Oríname el ojo. Oríname el ojo. El ojo es hoy. Oríname pero lento. Tenés que decirle, lléname la piscina de puro placer. ¡Pero con Dios! ¡Pero con Dios! Imagínate lo que es eso. Te mueres. Te mueres. Pero es delicioso. Pero vamos a comenzar la entrevista porque la gente te quiere conocer. Quiere saber también un poquito de lo que estás haciendo. Así que vamos a comenzar. Eres parte del elenco de la teleserie El regreso de TVN. ¿Qué tal ha sido tu experiencia ser parte de esta telenovela? Me encanta. ¿La ven? ¿La ven? Está muy buena. Está buenísima. Me encanta porque hago un personaje que me causa mucho placer. Me río mucho con ella. Que es la turca. Es muy divertida. Y también soy árabe por la parte de la mamá. Así que me sale la raja la hueá. Te encanta. Lo disfruta. Me encanta. Estoy contenta. Está contenta. El elenco es delicioso. Somos todos como buena yunta. No hay divos. No hay nada. Y se nota en pantalla que lo estamos pasando. Sí, se nota. ¿Y cómo es la turca? La turca es... ¿Cómo habla ella? La turca es... ¡No! Ella grita. ¡Guarda por Dios! ¡Dice por Dios! ¡Celo! ¿Qué está pasando? Es triónica. Es triónica. Es triónica. Es horrible. Tira mucho de ti y bien caliente. Bien caliente. ¡Ah! ¡Mierda! Sí. ¡Eso está bueno! ¡Eso tiene miedo! O sea... ¡Bien caliente, conchete padre! ¡Oye, qué privilegio! No, no eres tan caliente. No. No eres tan caliente, como todo. Como todo. Depende. ¿No eres tan activa al sexo? No, sí me gusta. ¿Con cuántas frecuencias? Cuando era más joven, me gustaba mucho más. Había los damascos. El pobre pelado. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien caliente! Nosotros en pelota. Así, con la liana. ¡Uh! Oye, otra cosa. Tú que llevas tiempo en la televisión. ¿Dónde pagan mejor? ¿En Canal 13 o TVN? Depende. No, bien. No, pero mira... No, no. Que te digo una cosa. Estos gallos, todos se ponen de acuerdo. Ellos dicen que pelean, pero todos los canales se ponen de acuerdo, por lo menos en precio. Ya. ¿Cómo saben? Así que... O sea, se pasan el dato. Yo que soy categoría C, así como que... Es bueno. Porque hay categoría. Estamos hablando de 12 millones para arriba. Pero ¿cómo te necesitas si tienes tanta trayectoria? Puta la cosa que no sé. Pero bien. Uno no tiene que mirar lo que gana el otro. Porque eres muy infeliz. Tú tienes que pensar en que estás ganando lo que a ti te alcanza. Y te alcanza bien, entonces tienes que estar feliz. Justamente. Porque si empiezas a pensar que Roto estás ganando 12 millones y tú no llegaste a 3, te deprimiste, suicida y cualquier cosa, pero... Yo me corto, pero la aceta. Yo digo, yo con todo, la raja. Y yo feliz. Como las bellas palaces, la raja. Qué bellas palaces. Oye, pero estás de menos Canal 13, ¿lo extrañas? Lo extrañas. Sí. Es que muchos años estuve en Canal 13. ¿Qué es lo que mejor recuerdas de Canal 13? Los amigos. ¿Muchas gente que dejaste? Sí. Mira, lo increíble es que, claro, tú dejas a la gente y de repente te vas al 7 y la mitad del 7 están al 7. Claro. Y vuelves al 13 y la mitad del 7 están al 13. Es cierto. Ahora la mitad del 7 se fue a Almeida. Se distribuyen de un canal a otro. Quedó la cacombre. Se fue la plana mayor de la teleserie Almeida. ¿Pero contenta? Yo estoy contenta. Sí. Me tratan muy bien, con mucho cariño. Oye, tu personaje en la teleserie ahora es... Nina Ptala. Nina? Es una abogada. Nina? ¿Se inspiraron? ¿Ah? Se inspiraron mucho en la abogada... Yo me inspiré en la... ¿En la Héroe? Sí. Sí, me inspiran las joyas, los anillos, los aros, todas esas cosas. Harta, joya, harta. Claro. Pero yo soy mucho más extrovertida que ella. Porque la gente no es así. Y es como tal chica. Tipo Louis. Sí. Pero no. La turca mía... Es... 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 Es una araña que no le tiene miedo a nada. Es verdad. Es verdad. ¿Cómo se hace el estudio del personaje para lograrlo tan bien? Es que hay una cosa que tiene que tener el actor, que es la observación. Eh... Yo voy a la calle porque tú de repente le digo una amiga... Mira... Pasó alguien y una polera verde. Ajá. La compañera no cachó la polera verde ni que el tipo tenía zapatos barrones ni que tenía un lunar acá. Y tú estás como... Estás diestrada como para cacharlo y se te queda acá. Entonces, tú vas observando a la medida que pasa el tiempo. A la gente ves de repente un comportamiento que te gusta, ves un tic de alguien. Ves una manera de mover los brazos. Y cuando quieres hacer tu personaje, te dices... Pucha, le voy a poner esto. Ponte tu personaje mío, tiene de tías mías. De primas. Ajá. Que están indignadas. Indignadas porque hay una prima que dice que no puedo. Dios mío, te juro, no puedo. Eso está. Y hay una tía que tiene como 94 que anda siempre bailando y... Lo copié también. Todo copiaste, pero todo. Y cosas mías hasta. Claro. Oye, Teresita, pero queremos invitarte a ver las siguientes imágenes para que nos reveles un poquito más de tu personaje. Vamos a quitar, señor. Bien. No, no, no. Yo no voy a contratar a una delincuente, mamá. A ver. Fátima Mazar no es ninguna delincuente, Capitín. Fátima Mazar. Oye, Fátima Mazar es una asesina para toda la mente de su marido. Ella dice que es inocente. Además es la gran Fátima Mazar. ¿O ya se te olvidó lo que fueron los Mazar aquí en patronato? Fueron. Fueron. Tú misma lo dijiste. Fueron. Ahora los dueños de todo esto es Diego Alcántara con su señora. ¿Qué se te olvida? Parece que yo le arriendo este mismo local a ellos y también le compro la tela a su importadora. ¿Tú te puedes imaginar lo que va a pasar? Si es que ellos se enteran que yo le estoy dando trabajo a esa delincuente. O sea, perdón. A esa asesina, mamá. Diego Alcántara. ¿Y quién es Diego Alcántara? ¿Quién es ese tipo? ¿A quién le ha ganado Diego Alcántara? Además, perdóname, gente. ¡Tu local! No puedes ser tan cobarde. Tú puedes hacer lo que quieras en este local. Y yo quiero que la Fátima trabaje aquí. No, mamá. Oye, entiende que si se enteran de alguna manera me pueden hacer mucho daño. No te van a hacer ningún daño. Mi mamá de la Fátima es una tremenda mujer. Es culta y maravillosa. Podría aprender muchísimo de ella. No, no. Basta, se acabó. Que me voy a contratar a una asesina en este local. A ver, pensate que... A ver, a ver, a ver. Matito. ¿Quién puso la plata del Masari para este local? La Enmi. ¿Quién puso la pena? La Enmi. ¿Quién tiene derecho a decidir? La Enmi. Y la Enmi decide. La Fátima se queda trabajando aquí. ¿Te diste? Acá. Y ahora ven y sonríe. No me ríe. Toma. ¡Ay, sí, mira! Pero tremenda de armas Tomari. ¿Viste qué rico dijo? Sí, increíble. Teresita, quiero que me cuentes qué tanto tienes tú de este personaje. Espero que me lo cuentes a la vuelta de comerciales. Vamos a ir a una pausa cortita. Y ya vamos a volver con mucho más Locas de Remate. Más fuerte el aplauso para esta primera pausa comercial. Y ya volvemos. Diciembre es doblemente divino. Viernes 13, 20 y 27 de diciembre. El juego de la botota. Se toma Viña del Mar. Y después de la grabación, full fiesta toda la noche. En Divino SCN. Viernes 13, 20 y 27 de diciembre. Maratón de café concert. Junto a Darcy, Aska, Raisa y Angie. No pararás de reír. Club Divino. Santiago de Chile. Sábado 14. Porque si es chilena, es buena. Las divas del pop nacional. Se toman el escenario de Divino. Para hacerte vibrar con aquellos éxitos de ayer y hoy. Porque si es chilena. Club Divino Viña del Mar. Y Club Divino Santiago de Chile. Sábado 21. La noche buena se plasma en un show divino. Damos la bienvenida al verano con un especial de navidad. Sábado 21. En Santiago y Viña del Mar. Sábado 28. Lo mejor del 2013. Los mejores espectáculos del 2013. En una noche llena de humor. Magia y glamour. No hay excusas. Para que Diciembre sea... Divino. Ya me puedo saber. Esta primera cosa comercial es loca de remate. Junto a Teresita y Micaela. Una noche realmente increíble. Un privilegio tenerte acá, Teresita. Maravillosa. Te ves estupenda. Tengo que volver a decirlo. Porque realmente está ahí como querís. Oye, eh. Ay, sí. Pareces una Lola de 15. Papuro papi. Te juro. Pero antes de la pausa te hicimos una pregunta. Queremos saber cuánto hay de Teresita en este personaje. Te está caracterizando hoy en día. Te está caracterizando hoy en día. De niña. Chuta. Bueno, yo también soy una mujer bien aguerrida, digamos. Bien peleadora con la vida. Y tengo un trato así también con mi hijo. Así de... ¿Quién es la mía? ¿Quién es la mamá? Pero... Pero... Cariñosa. Maternal. Eh... Mucho más loca que yo. Mucho más loca que tú. Y buena para los huevos. Uy. Pero le fascina. Ella dice. Mire mi hijito. Le dice. Porque va a tener un pololito acá. Usted disfrute el momento. Yo no quiero tener... Descendencia. Imagínate. Yo ni edad teniendo guagua. Gozémoslo hasta que dure. La turca no es de mina de compromiso. Ella quiere gozar al hombre. El hombre que la goce a ella. Y duró hasta acá. Echado pescado. A otra cosa. Disfruta el momento y te veo. Listo. Ya se acabó. Mientras que yo no. Pues yo tengo 40 años. Mi pelado. Fíjate. 40 años de matrimonio. Ah. Ustedes pueden creer eso. 40 años de matrimonio. Felices 40 años de matrimonio. Fíjate. Enamorada. Enamorada todavía. Qué lindo. Oye. Ahí lo tengo durmiendo del hotel al huevo. Toma. Oye Teresita. Tú. Eso así como. Lo paisana que tienes dentro. Lo llevas en la sangre. Lo que pasa es que yo me crié con los abuelos maternos. Ajá. Con los abuelos árabes. Ya. Ah porque la mamá salió. medio loca. El papá también. Tuvieron sus vidas paralelas aparte. Y yo me crié con ellos. Y me crié bien paisana. Entonces yo le hago el cup de mafista. Yo le hago el guararitahuale. Le hago el mamul. Y soy bien paisana ahora mismo. Oye Teresita pero. Teresita como lleva ahí ese. Todo ese árabe en la sangre. También se me imagina que debes bailar árabe. Que debes tener el ritmo árabe. No sé si nos puedes enseñar un poquito. Porque a mí me encanta la danza árabe. Con los siete velos y todo así como para nada. Sí. Me encanta. Claro. A ver pongámonos de pie. Ya vamos. Para que veamos a ver qué también puede. Pero con estos tacos yo no podría bailar ni la santa misa. Pero sácatelo. Ni la santa misa. Cuando quiera nada más. Tíremelo fuerte por favor. Ya. Ya mierda. Pero quién. Usted está bailando. No. Yo estoy bailando la danza de vientre sola. Sí. Nosotras somos el ballet. Enséñame bien. Que me da cosquilla mover la cadena. Ay a ver cómo es. Y ya. Aquí. Aquí esto sí. Ya mierda. Fué. 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 Fué la zorra. Fué. Sacudierta la zorra. Ven a darle al caruco ahora. ¿Eh? Vuelvete loca, mueve una onda Vuelvete loca, en esta parte mueve el pelito Corta el abrazo para la telepisa Corta el abrazo Yo me despulo A esta edad, llego despular mi casa Despularlo Todavia me queda la vida Me queda un guarito culo A ver una vueltecita porque me canse Ah mierda Ay La secreta A mi me había encantado ser vedette Maraca Maraca vedette, pero bien maraca Me había encantado ser maraca y con una hueita así Conchero Hacerse la Hacerse esa la La brasilera, puta que wey Ay weona, pero mira ve si ha sido maraca Ella está bien Y después anda ya dos manos así Rascándote la zorra Mira imagínate que ahora las mujeres No, déjate ahí nomás con todo peludo Las reinas del caño ahora se ponen el colalea al revés La tira te queda metida dentro de la vagina Y los labios hacen la función de un pega loco Está el fierro y tu en el mismo fierro los labios se te pegan así Y con los mismos, espérate, con los mismos Fueros subiendo arriba Y ahí que hay enganchado Pero eso no son labios Son mentosas Ni eso Ni eso porque como se ponen el colalea al revés weona Los labios le quedan como boletas de foca weona Aplaudiendos pero para todos lados Son increíbles Oye yo quiero hacerle una pregunta que siempre he querido hacerle A nuestros alfobistas No se moquen las weona Preguntan a poco Oye donde mierda se mete en el pelo Ustedes que no se les va Mira toca acá ¿Sentí ahí? Ya Ya De verdad Cuéntame esa weona Pero así es fácil yo lo pesco para atrás y la va así ¿De qué estamos hablando? No Es que esa cosa no se puede contar Porque mira todas estas maricón las van a llegar para hacerla al piso En Camarines te podemos contar Pero hay una técnica muy fácil ¿Pero duele? Milenaria A mi me la enseñó la reina madre del transformismo Una vieja prehistórica que se llama Francis Francois Ay si la conoces No si es una vieja pésima pero es preciosa la ve Quiero mandarle un saludo a la Francis Francois que se hospitaliza Que se muere luego Que la estamos esperando con las puertas abiertas Así que ojalá que se recupere Pero el tema es súper simple Tiene que ser con un hielo Hola Sí Sé que estás cansado que llegaste un poco trasnochado a tu casa Y te enseñé que en esta semana Cómo te debe hacer el truco para esconderte el pirulín Es una forma muy sabia y cierta Tiene que tener un hielo Con forma de frutilla Ese hielo tú te lo pasas en el glande en forma circular durante 30 a 15 segundos De esa forma el pede se te empieza a poner de un color grisáceo Más bien musgo Se te empieza como a pudrir y botar la carne Y de esa forma es mejor con una gillet ¡Ay! ¡Cállate! Una gillet Te corta el guachalomo Te lo cortas, lo sacas de raíz, de profundidad Quedas con la operación de una y no tienes que estar esperando 3 años Para hacértelo del McMillan Y hay que con zorra viva que hay preciosa weona ¡Salud mierda! ¡Salud mierda! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Salud mi vida! Oye pero no me contaron lo que hacían Muchas que son Pero adentro te voy a mostrar Te vamos a mostrar como hacemos Y es más Vamos a apagar la luz Y te vamos a apagar entre las dos ¡Ay no! Relaciones lésbicas aquí no pueden existir ¿En serio? Me gustaría a mi ¿Entre las dos? Entre las dos Yo tengo una fantasía Teresa Yo te voy a llamar Teresa Porque no me gusta llamarte Teresita Lo encuentro muy... Yo me llamo María Teresita de Jesús y la boca te queda en mi Ya Y ahora te voy a llamar Ahora te voy a llamar María Teresa de Jesús María Teresa de Jesús weona conche tu madre Mira, mira, mira Con mucho respeto te lo digo María Teresa de Jesús Pero vamos a... Te voy a cobrar el doble weona Sí, cóbrame Trátame pésimo no más Ahora lo que te voy a decir Llegó el momento de la verdad María Teresa de Jesús Vamos a hablar a calzón quitado Ya Vamos a que a la zorra y a Popín pelado Vamos a hablar las cosas como son Ya ¿Está limpiecita la mía? Ah, listo Ya no bota ni secreción la mujer Pero está limpia igual Debes responder solo con la verdad Pones la mano en el corazón, en el pecho Y dime voy a responder con toda la verdad Sí, pero no pregunte wea No, si es la verdad o no Si somos mujeres serias a la final No te vamos a dar weona tampoco Ya, ya Tíreme la cortina por favor cuando quieras María Teresa de Jesús ¿Estás viva? Sigues... Sigues viva y consciente Y concisa ¿Cómo te defines en la cama? Regule que es normal Bien, normal, no sé No tengo... Tendríamos que hacerlo unos 3, 4 parejas Para ver cómo están las otras yeguas Pero yo... Pero tu pareja, tu actual marido ¿Cómo te define? ¿Cómo te dice que eres en el movimiento? Rica Rica ¿Rompe cintura? No, no, no De verdad yo pienso que lo hago bien ¿Piensas que eres buena para el sexo de jugada? Sí ¿Y cuál es tu mejor forma de seducción? El arma así como... A mí siempre me resultaba la simpatía, fíjate Yo como que me lo agarro con la simpatía Es que eres muy simpática Yo al pelado me lo agarré por la simpatía Porque en ese tiempo no estaba muy... Católica que digamos Pero lo agarré por la simpatía y cagó Y ahí cagó el desgraciado Lo hice reír mucho, entonces cagó Ahí cagó el infeliz Se enamoró Ya Maravilloso, realmente increíble Ahora no ando con la zorra en la mano No, pues jamás Jamás con la gente Porque yo trabajo y hago un montón de cosas Y un madre y cuatro hijos No ando así No, dámelo, dámelo que me muero No Claro Vamos a seguir con la siguiente pregunta Tíreme la cortina, por favor Gracias Mira Un primo ¿Has tenido sexo en algún lugar público? Respóndeme con la verdad vieja weona No vengáis con wea aquí En... Marga Marga ¿Con? ¿Con agua, sin agua? Sin agua Y en el auto porque me cargo que se te meta la arena ahí Ay, que privilegio más divino Sí Es rico que se te meta la arena en el trasero No me gusta wea Es una foliación Es una foliación mía ¿A ti te gusta? Ay, pero Teresa Así que te foliáis el hoyo también, vos Pero weona Es lo mejor Es lo mejor que queda Pero el hoyo Blanquito Como huevo Recién decida Y me lo lavo con champú Simons Simons Hipoalergénico Para sentir el hoyo de bebé Ustedes tendrán que foliarse la cosa esa No ve, cae con wea No sé, vos Oye Teresa María Teresa, María de Jesús Yo la arena la uso para foliar las ollas Para que tú sepas No, mira Descarada sensual No, me voy de picnic Viste que tú con la arena te quedan la raja Eso pasa Te quedan la raja brillante Mejor que... Mejor que con esta wea de magistral Que el magistral... Imagínate que el magistral desinfecta Pero esta wea te la deja precioso Pero ¿Sabes qué es increíble, Teresa? Que el sexo se puede disfrutar siempre al aire libre ¿Has tenido alguna vez sexo de alto riesgo? No No Nunca arriba de un Benji No, está ahí weona ¡Ay! Falta de respeto, infeliz ¿Cómo se te ocurre arriba de un Benji, weón? Pero, weona, imagínate cuando te tiras ahí así ¡Claro! ¡Ay, weona! Lo hizo con la raza Mira yo con los ojos grises No, pero maravilloso la verdad, Teresita Disfrutar el sexo como Dios manda Es que hay que disfrutar... El sexo es para eso, para disfrutarlo Cuando... Se van a enojar ustedes Pero cuando hay amor O cuando hay un sentimiento un poquito más allá Que la atracción carnal Y la wea del deseo Puta que es agradable, chiquita Exquisito Oye, es regio Te quiero hacer una pregunta más íntima entre mujer y mujer ¡Mierda! ¿Y esto que no fue íntimo? Es que esto... Esto lo podemos... Esta parte la podemos evitar Cerramos del hoyo No, pero de eso mismo te vamos a hablar del hoyo Ya Quiero saber, eh... ¿Cuántas veces...? Por el hoyo no Te lo digo al tiro Yo no sé cómo lo harán ustedes, pero a mí por el hoyo me duele ¡Ay! Pero Teresa Una vez intentó el pelado y casi se lo cortó No Con el hoyo Ese hoyo le dije Te lo voy a entregar cuando tenga 78 años ¡Ay! Pero ella lo voy a tener podrío Pues ya no va a tener para nada No, no Ese hoyo está virgen Está virgen todavía Sí, huevona Guárdalo para la vejez nomás Vamos a seguir con la siguiente pregunta cuando quiera, por favor Oye, esto lo de mucha gente Este programa lo de mucha gente porque... ¿En qué va a quedar mi imagen? ¿En qué? ¿Como el hoyo, po? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mujer seria y recena, papá! Tres Dime ¿Con qué personaje de la farándula te gustaría tener una noche de placer? Con ninguno porque yo donde como... ¿Cómo? Donde yo como, no cago Donde tú como y no cago Nunca me dis... Nunca, nunca Y ahí está Dios He tenido nada con ningún compañero Con ningún... Con ningún camarón Con nadie que trabaje en el ambiente ¿Pero nunca te ha gustado nada? Porque son unos hocicones de mierda que... Fíjate ¿Pero nunca te ha gustado ninguno? Felipe Camiloada No, montón Felipe está... Puta, entero rico Pero... No No, 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 no No, no, no ¿Y nunca le rozaste el culo? Siempre 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 se lo tocó De general inida Ricky lo basaba en la boca y todo Esos son los lujos que saben las personas como yo a mi edad A mi sabaleta me lo agarro A todo el mundo le agarro el paquete Le agarro el poto Ellos también Oye, pero estáis de genera Como si... Pero si ellos también A esta edad se vuelven loca weona No Oye, me agarran... Me agarran un ausiconazo Me agarran una teta delante de la gente No, weona ¿Quieres agarrarme una mía? Toma A ver ¿De qué tenís la misma? Es que yo tenís panchito weona No, si es la misma mía ¡Ahhh! Y te encontré por cada edad Pero no hay más mujer que tú Pero por lo menos Ponle un forro a esta weona Pero para qué weona si con esta weona yo después me desmaquillo ¡Que wea ordinaria! ¿Qué wea pa ordinaria le sacó la hombrera a la weona? ¡Hasta con chezo de baile! Pero pésima Pero mira, ponle un forrito decente Ponle un minuto de esa wea asquerosa Agradece que no me haya ganado la raja weona ¡Ay! ¡Qué ordinaria es más pésima! Oye, para eso me invitaron ustedes al arroz de mierda ¿Me va a preguntar ninguna cosa decente? No, no, no Si te vamos a preguntar una cosa decente No, te vamos a preguntar una cosa decente ¿Te gusta el pico? Sí Lo escucho muy bien Si me gusta, me gusta Si, te gusta Y para que doy a negarlo a esta altura me gusta Si, lógico Riquísimo Yo creo que es la cosa más bella Lo que pasa es que ahora... Hay pocos, ¿no? No, o sea hay harto Hay harto, lo que pasa es que se ocupan Pero no para mí como No se ocupan Claro No hay ningún hetero Por favor Uno Hetero, hombre Oye Teresita, mira El regreso ¡Ni uno! Concha Nada, si en esta hueá vienen puros maricones Vamos, vamos Vamos a tener que entrar a masturbar ¿Y cuál de todas más pasiva? Si en esta hueá no encontré nada Si nosotros a la final tenemos que Julián o la transformita misma Si ya no hay nombre en esta mierda Nada En serio Ni siquiera los barman ni la gente que traen para acá Puras hueonas mujeres Y yo estoy harta ¡A mujeras hueonas! Pero te voy a hacer otra pregunta Mira, el regreso compite con una superproducción brasileña Le ganamos ¿Cómo ves tú la producción dramática en Chile? Yo encuentro que está estupenda, fíjate ¿Encuentras tú? Lo único que nos diferencia ¿Qué le falta? Mira, plata Más plata O sea, lo único que nos diferencia con las maravillas que hacen en Brasil Es que ellos hacen un capítulo donde nosotros hacemos la teleserie completa Claro Tienen una técnica, tienen unos equipos Todo Tienen todo, o sea, ellos son maravillosos Pero yo, aquí hay buenos actores Hay buenos guionistas Yo creo que estamos súper bien Comparando con las venezolanas, las peruanas Yo encuentro que estamos un nivel O sea, tú crees que entre Brasil y Chile el rating sube, pero... Nosotros le estamos ganando a venir a Brasil Y yo creo que porque a la gente le gusta el producto nacional Y yo estoy súper agradecida de eso Pero si tú te das cuenta, Teresa Dentro de todo, el formato de la teleserie en sí Es algo que también está muy visto en otros ámbitos, en otros países Pero, haciendo los chilenos, ¿tú crees que la gente valora más eso? Sí, yo creo que la gente quiere harto a sus actores Sí, yo también pienso lo mismo Y yo creo que los sigue y todo... Quiere a su gente Y eso me encanta a mí ¿Cómo recibes tú el cariño de la gente, Teresita? ¡Ay, yo, yo! ¡Mira por los... ¡No! Así te quiero A mí me encanta, yo no tengo problemas Yo voy a ir a la calle, saludo a todo el mundo Converso con todo el mundo Me saco fotos con todo el mundo Mi marido cae ahí... Mira, mi familia un día Ya Adora tu carrera Perdón ¿Él? Uy, pero esta vieja puta Dame un beso, ve Sube, dame un beso Cualquiera de vos Sube, sube, dale el amor meca Venga los dos pololo, venga Recién se estaban musiconeando, no huevan Venga para acá Capaz que lo convenza ¿Tu nombre? No sé Siéntate acá Toma asiento ahí mi amor Mira, en 5 minutos te voy a gustar las vaginas como nada ¿Por qué no? Ah, Dios mío No, esta buena Conmigo, conmigo no ¿Y conmigo no? Si tiene a su pololo allá Pero el pololo deja que yo le de un piquito ¿Viste? El pololo dice que sí ¿Quieren que le de un piquito? No, déjenlo No, déjenlo ¿Sí o no? No, déjenlo ¿Sí o no? No se han llego a caliente Vieja hueona, tan egoísta con el pico Nada, váyanse para allá mi amor, por favor Cuídese, váyanse de espalda ¿Para esa? Pero dame un beso lésbico a mí No, si quería un beso Oye, ustedes se aprovechan de todo, pobre chiquillo, casi virgen Miren, miren cómo se Miren con todo el camino de nerviosa que se puso Me puse nerviosa Oye, Felicita ¿Cómo te defines tú como mujer? Caliente Aparte de eso ya nos dimos cuenta Oye, ustedes también son calientes los huevones que se deben hacer ¿Nosotras? No, ellos Ah, porque... Oye, no, yo como mujer, a ver Yo soy bien... Soy bien maternal, la verdad Adoro mis hijos Como todas las mujeres chilenas Súper sacrificadas, trabajadoras Yo soy admiradora de la mujer chilena Encuentro que valen su peso en oro Mantenedoras del hogar, criadoras de sus hijos Aguantan de repente a los huevones que la cachetean Que llegan borrachos Que se la joden con cualquier... ¿Para qué vamos a hablar más? Sí, pues sí, es verdad Nos ponen los cuernos hasta por debajo ¿Qué te voy a decir? Sí, pero ahí están, estoica Y además se preocupan, se ven bonitas Yo las encuentro maravillosas Yo soy de ese tiempo mujer chilena también Como todas, como ustedes Muchas gracias, me encuentras maravillosa ¿Y la encuentro regia? ¿Y eso que no me ha afeitado, huevona? ¿Con qué te afeites? ¿Con qué te... la epilady? ¿Con cera? ¿Con cera, eh? ¿En serio, no? Sí ¿Y cómo te crece el pelo? No me crece más No estáis huevea Porque a mí, la vez que me pasé ahí Me picó, pero... ¿A dónde? En la igl Ay, no, huevona, pero es que yo Es que no puedo contar y... A ver, cuesta... Si está mucha amiga No, que Mario después me pega en la casa ¿Te pega el desgraciado? Que no sabe que soy hombre, po ¿No se te nota nada? ¿Te constrae? Nada Teresita poniéndolo un poco más seria Ya ¿Cuáles han sido los dolores más grandes que has tenido en tu vida? Chuta, he tenido varios El abandono El abandono de mis papás fue lo más... Lo más... Doloroso Porque... Fue doloroso cuando me di cuenta de lo que significaba Ser abandonada Pero... Pero por el otro lado estaba la gratificación De haber crecido con una abuela maravillosa Que me dio el mejor cariño de la vida Que cuando se me fue, todavía no me repongo de eso Eh... Con la hueona que tengo que sentarme ahí y llorar Oye... Lloro, lloro una hora, hora y media lloro Y a 45 lo que me voy Teresita... A todo esto... Espero un 10 años más haber terminado Ella va a tener dos casas conmigo ya A todo esto... ¿Fue dolorosa la abrupta salida de... Del programa Pollos Conserva? Eh... Fue dolorosa porque yo... Yo quería... Los quiero todavía Fíjate... Porque los amores no... No... No terminan así... El querer no se termina No... Aunque te hayan hecho lo que hayan hecho Yo... Fue... Me sentí... Pasaba a llevar en mi profesionalismo Y en mi trayectoria Eh... Me dolió el modo en que se me... Porque se me echó Me dijeron un día viernes no vuelvas el lunes Y yo ya no estoy en edad para que venga cualquier huevona a decirme una cosa así Entonces partí a la inversión de trabajo como cualquier trabajador chileno Y demandé... Y gané Maravilloso Me parece perfecto Y eso me debe ser... Yo creo... Yo creo que aquí en Chile tiene que haber respeto por el trabajador Un mínimo de respeto Entonces si... Si tú no les gusta... Le dices... Lo menos que tú puedes esperar que tu empleador te diga Teresita por aquí no va... Tratemos de cambiar... Claro... Una vez... Dos veces hay que ser muy huevón Para que la tercera vez no aprenda Claro... A mi no me dijeron nada... El rating subía... De un día para otro... Para afuera la muñeca... Bueno... Yo también... Debo reconocer que una vez se me salió el huevón... Así... A las dos del día... No sé... El huevón le dije al... Sebastián... Peluquero pelotudo... Ese concho... Ferrer... Oye de repente un mierda también... Yo soy... Soy... Teresita... Perdona... ¿Hasta el pollo? ¿Hm? Perdona... ¿Hasta el pollo? Sí... Ya está todo... Estoy superado... Todo superado... Sí... Es que mira... Hay una frase que a mí se me quedó... De un libro que leí... Tu vida... Va hacia adelante... No mires atrás... Y eso es lo que yo hago... Y eso es lo que me permite... Estar alegre y estar contenta... Yo... No miro para atrás... O sea... Si algún día estoy con mucha rabia... Con mucho enojo... Al otro día yo miro adelante... Porque... Adelante va mi vida... Claro... Y viviendo el día de hoy... Si tuvieras 15 segundos para... Decir las chuchas que quisiera... Y a todas las personas que... En alguna instancia tuviste rabia... O... Desahogarte diciendo lo que quieras decir... Puedes decirlo a esa cámara... Los 5 segundos de lo que quieras... No... A la cámara de allá... La de Lenzo era la de allá... La de Lenzo era la de allá... La cámara está acá... No sé cuál... Yo he tenido 5 segundos a cada rato... Porque a cada rato... Me desahogo a cada rato... No... Pero es que ahora desahógate... Manda la mierda a todo el mundo... Mírame chuchas de tu madre... ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre... Infeliz con la grandísima puta... Y me dejáis tranquila... Ya... Y chúpate a la que cuelga... ¡Ay mierda! Chupa a la que cuelga... Y él es el más feo que... Estás por la tula concha de tu madre... Ándate concha de tu madre... Y chupa la tula... Tú no te rías... Tú no te rías... Tú estás en profesionario... Estás trabajando en la cámara... Maricón culiado... ¿No crees que te saque la mierda... Ay no... Ay mamá... Ya basta... ¿Ah? ¿Quién dice Cristal para afuera? ¿Ah? Concha de tu madre... Venga... 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 Concha de tu madre... 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 Sí... Reculeado... Reconcha culiado... Concha de tu madre... Me dijo que... Si eres canchono... Chúpete la que cuelga... Dice... Chúpate la que cuelga... Chúpate la que cuelga... Concha de tu madre... Reculeado... Cuelcala... Concha de tu madre... Chúpame la zorra... Ay... Pero viste que nos viniste a poner... Tan ordinarios... Pero si eres los 15 segundos... Por favor... Ya... Pero vamos a ir... Una corta comercial... Teresita... Sí... No... Esta cosa... Todos lo van a bloquear... No... Vamos a ir a un corto comercial... Y ya volvemos con mucho más... Locas de Remar... Más fuerte el aplauso... Este 2014... No hay excusas... Para que sea divino... Año Nuevo 2014... Viña del Mar... Y lo que tanto esperaste... Año Nuevo 2014... No sé... Santiago de Chile... Ven a la fiesta... Doblemente Divino... En Santiago y Viña del Mar... Doble magia... Doble entretención... Doblemente... Imperdible... Vive la fiesta gay... Más grande de Chile... Solo en Divino... Pídela... El doble... En la quinta región... Divino... Viña del Mar... En la región metropolitana... Nuevo Club Divino... Santiago de Chile... Venta de entradas... En todo Chile... A través de Feria Ticket... unmute... Ya, sí... No hay vuelta... Es un bloque... Loca de rebate... No hay vuelta... En la teresa de Chile... Realmente maravillosa... Una noche... Es espectacular... Obre el Daniel de la Tate... Tengo que volver a repetirlo... Para que eres simpatiquísima... Buena onda... Y... Loca... Extrema... Hay que decirlo que eres bien... Loca-te... Pero eres maravillosa... Yo quiero que sea más fuerte el aplauso... Para la Teresita... Que se la jugaba esta noche... Así... Te invito a ponerte de pie, Teresita... Para... Porque yo sé que tú eres una mujer... muy abierta de mente, que quiere mucho a la gente homosexual, que tiene una afinidad increíble con todos nosotros. Vos no son personas. ¿Crees tú? Yo no entiendo esa cosa de que se pongan yo soy gay, yo soy hetero, somos troncares. Increíble, no es porque la plaza dice. Es verdad, no, no, ¿por qué? De repente amigos míos dicen yo soy gay y a mí que me importa, tú eres mi amigo, eres Rodrigo Pérez. Claro. Yo no voy a dar cuenta de eso. Ah, yo soy hetero, ¿cómo te va? Una huevada. Teresa, tú eres muy partícipe del matrimonio igualitario. ¿Estás en acuerdo absoluto en que las parejas del mismo sexo se puedan casar? ¿A qué me parece? Lo que a mí no me parece... Chuta, aquí me van a odiar todos. Pero dilo nomás, a esa cámara la da ya. Yo pienso honestamente que los hijos tienen que tener la figura materna y paterna. Con todo respeto y con cariño, lo digo. Tienen que tener la figura materna y paterna. Por ahí como que no me encaja mucho. Me da un poquito de susto el ser papás. ¿Del mismo sexo? Sí. Pero igual se puede vestir de mujer. Y el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón. ¿Todo el día lo tienes que tener con la tichura para acá? Pero por la tichura para atrás nomás. ¿Y cuantos días al cabrón, los chicos? Por la tichura para atrás. pero por Dios imagínate cuando crezca el pendejo oye, dame leche oye Teresita pero a toda la gente que te sigue que te ve todas las tardes en tu tele serie quiero que le mande un mensaje gigante que le diga a la gente yo le digo a la gente amor amor mientras hay amor está todo con mi tío de lo mejor del bueno hablo yo de dos personas que se amen que se comprendan que se quieran para toda la vida que estén juntos dos personas no estoy hablando de sexo son dos personas que van a estar juntos se van a apoyar y tienen amor maravilloso en el amor todo vale todo como en la guerra, amiguita pero por favor te voy a pedir un único favor pásale el ano a tu marido pásaselo antes de que cumpla los 70 el ano el ano no, no, no te acordiste con el odio hay que pasarlo el odio es mío el odio es mío el odio es mío y de tu marido yo creo que el odio también pero por supuesto como todo tiene un comienzo también y el fin es que el odio que quiere hacer cositas así pero cuéntame una cosa la odio la odio el primer amigo tiene una cosa más o menos grandota po ah pero si quieres voy yo voy ya o sea voy a donde queda hoy o ya voy mentira mi amor la odio es mío son muy jóvenes para mí ustedes son muy jóvenes ha pasado mucho agua debajo este puente pero como todo tiene un comienzo, también tiene un fin una mujer maravillosa, encantadora quiero que sea fuerte el aplauso para decir la felicidad maravillosa increíble una mujer espectacular renovada que la podemos encontrar todas las tardes en el regreso maravillosa para nosotros un placer mucho más grande para nosotros un placer mucho más grande porque uno como que se descartucha en estos programas ojalá que se necesitan oportunidades que puedan volver y que siempre nos acompañe porque es un privilegio maravillosa y por supuesto tengo que despedirle a ella también compañera de trabajo también se va a encontrar todos los fines de semana acá en Club Vivino así que una vación gigante para despedir a la estupenda la amica de la calajada bravo bravo mi mamá ¿quién? 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 bueno, también el reto al menos gracias a todos y por supuesto la televisión la Jenny Perguanen maravillosa también el encuestable una molinaza increíble un saludo que hace también a todos que hace posible el espectáculo al cachita, al enzo, al pato y bueno y a toda la gente que está ahí en iluminación y que hace posible ay un saludo al Confi que está allá también ¡confríenle! ¡confríenle! ¡que lindo fría! y por supuesto tienen que revisar este programa realmente para ellos y nos vemos en el próximo capítulo de LOCAS TERREMATES nos vemos en total chao chao chao